Esta mega unidad productiva, la hidrosulfuración de gasoil, o como le llamamos técnicamente HTGB, permitirá producir 1.750 millones de litros anuales de gasoil con bajo contenido de azufre. Para los que no son técnicos, este gasoil hoy, que se llama euro, en la jerga común, lo importamos, importamos alrededor de 60.000 metros cúbicos por mes y a partir de hoy los vamos a producir acá localmente en Argentina. Esta obra requirió una inversión de más de 1.500 millones de pesos de inversión y demandó alrededor de 3,6 millones de horas trabajadas de obreros comprometidos y de empleados de YPF que en tiempo y forma nos dieron una obra para estar lista justo con el arranque para cumplir con las condiciones que nos establecía la Secretaría de Energía para disminuir el porcentaje de azufre que va en el gasoil y de así bajar la emisión de azufre al medio ambiente y por el otro lado hacer que los motores de nuestros autos de alguna manera funcionen mejor. La planta tendrá a su vez un impacto logístico importante porque el gasoil que llegaba en barcos se tenía que distribuir en camiones. Al producirlo acá en la refinería, este gasoil con su nueva calidad será distribuido a través de los ductos que nos comunican desde La Plata con las otras terminales y con otras refinerías con lo cual lograremos abastecer nuestras estaciones de servicio con mayor resfidez y con mayor efectividad. Quiero aprovechar esta oportunidad para transmitirles otro avance que hemos logrado en los primeros tres meses de gestión de YPF. Como ustedes pueden ver en el gráfico, venían operando nuestras plantas, nuestras refinerías, aproximadamente a una utilización de un 83%. Hoy estamos casi a capacidad máxima, casi a 100% de utilización. Y este nivel de utilización que está dado por una mayor eficiencia y por mayor carga de crudos, ha generado una reducción del 54% en la importación de gasolinas. Planeábamos importar este año alrededor de 400.000 metros cúbicos de nafta premium. Hoy estamos importando cero. Hemos logrado también una reducción de la importación de lo que nosotros llamamos combustible jet. Pero todavía más importante es el incremento que hemos realizado en la producción de fuel oil. El fuel oil nosotros lo utilizamos como combustible para la generación de energía eléctrica. Camesa es nuestro cliente principal. Parte de este fuel oil que hoy producimos, ese 50% adicional, ha hecho que hemos bajado los niveles de importación que veníamos trayendo. El fuel oil representa solamente 140 millones de dólares de ahorro por incremento de producción. Y el total de los tres ítems representa 180 millones de ahorro en importación de productos importados que estábamos trayendo de afuera. Señora Presidenta, como dije hace 91 días, estamos empeñados por hacer de YPF una empresa profesional, integrada, competitiva, global y que cuida de nuestra gente y cuida del medio ambiente. Gracias por ver el video.